Bueno, como siempre, en el mediodía del Toque del Mediodía, Génesis trayéndole todas estas informaciones. ¿Y qué le traigo? Bueno, le traigo muchas cosas interesantes y más que nuestra portal Telenor. Anoche estuvimos en un encuentro junto con los dueños de Premios Hit y todo su equipo de producción. Hizo una presentación artística, dieron anuncios de lo que será para Premios Hit en 2020. Hicieron algunos anuncios de categorías, incluyeron al Influencer, ya se va a premiar para la próxima entrega al Influencer del año. Y también se va a premiar música regional, que no estaba en el renglón de nominaciones. Vamos a ver algunas imágenes que producción va a ir colocando de todo lo que sucedió. Ahí tuvo la presidenta de Premios Hit, que también nos dio una entrevista exclusiva, que vamos a ponerla más adelante, la podrán ver en nuestro portal. Mosa La Para cantó anoche, también cantó Pipe Bueno, cantó otro artista mexicano. Aquí estamos viendo a Mark Vick y a Mosa La Para que estaban ahí. Tenemos entrevista exclusiva con los dos, con cada uno de los dos, con cada uno. Perdón. Y los periodistas estaban disfrutando y empresarios estaban disfrutando de la noche en Kafka, todo lo que sucedió. Ahí estuvo la participación del artista muy conocido colombiano, Pipe Bueno, que nos dio una exclusiva. Que ahora mismo puede entrar en nuestro canal de YouTube y es la entrevista principal que vamos a subir. Que es la entrevista que da Pipe Bueno, hablando sobre su relación sentimental con Luisa Fernanda W. Y nos confirma o no nos niega. En cierto modo, no nos negó lo que está pasando con ella y podrán verlo en nuestro canal de YouTube. También entrevistamos a Marco. Marco, el comediante de Instagram que tiene más de 5 millones de seguidores. Donde le respondió al grupo de Mañanero con el Bolli, a la venezolana, sobre que él es un poquito hipócrita. Y también Luisa Fernanda, así como en los premios G, también nos dio algunas declaraciones. Y Mosa La Para y Mark Vick nos hablaron sobre lo que está sucediendo en la capital. Luego de todo esto sobre las series de discotecas y si le afecta a ellos o no. Durante el día entero vamos a ir publicando. Ahora mismo pueden ver la entrevista de Pipe Bueno que acaba de publicarse. No la pude traer de una vez porque como llegué tarde anoche, sumamente tarde, el equipo de edición comenzó a trabajar un poquito tarde hoy. Pero ya sí están viendo algunas imágenes, ahí están viendo a Mosa La Para que fue quien cerró el evento de Pipe Bueno. Perdón, de Pipe Bueno, de Premios G, así que nos vemos en la próxima entrega de Premios G, que supongo que seremos invitados. Y así que a través de nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram vendrán todas esas entrevistas sumamente interesantes. Así que nos vemos ahorita y sigan en nuestro Instagram y nuestro YouTube a través de Telenor Condó para que puedan informarse de todo lo importante que está sucediendo en las redes sociales y en nuestro portal Telenor.